MINDESHOW 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 Bueno, entré, grabé, utilicé mis manos, todo esto se puede hacer en diferentes escenarios, se puede hacer en una pantalla de croma, y después lo filmamos con una cámara en mano como si fuéramos un director de una película, filmás todo y lo grabás, y después lo editás. Por desgracia, como es una beta cerrada y rompí bastante las pelotas para que me dieran una key para poder utilizarla, no puedo mostrar la interfase de cómo se produce el video, pero sí puedo mostrar el producto final, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar algunos videos filmados. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Entienden? ¡No vives en salada! ¡No vives en salada! ¡No vives en salada! No me interesa hacerlos reír, todos ustedes son unos idiotas y ese micrófono está demasiado alto. ¿Quién pensó en esa estupidez, eh? ¿Quién? ¡Quiero hablar con el gerente! Eh, ¿saben? Me pongo un poco incómodo frente al público. Tenía una novia y ella debía llevar siempre una toalla consigo porque yo sudaba como un cerdo. Oigan, ¿alguno aquí tiene un sándwich? ¡Necesito un sándwich! ¡Tú tienes un sándwich! ¡Alguno de ustedes debería tener un sándwich! ¿Saben desde dónde yo? ¡La risa es sólo utilizada por seres de capacidades inferiores! ¡Vuelve a tu planeta, payaso! Eso quiere decir que ustedes son inferiores. ¡Vete al diablo! Gracias, estaría aquí toda la semana. Y el ganador de este increíble concurso de humor es para... ¡Mí! ¡Por tener este increíble corte de cabello! ¡Gracias! ¡Gracias por venir a todos! ¡Gracias!